Sí, ya sabemos que de entrada este sencillo titulado Touch Sensitive no cumple con las medidas establecidas dentro del género Hager y su cantante Mimi crea la controversia al mostrarlo después de que su sencillo de presentación estuviese plagado de la otra cara de la moneda, digamos pues que es una copia al tema American Love de Astaire y es válido sobre todo porque la firma Challenge Records de Londres en todos los aspectos buscó siempre que sus trabajos difirieran un poco de lo común y ordinario y más en el turbulento año de 1985 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!